Cerca de seis horas completa ha reunido el presidente Uribe con todos sus ministros estudiando los aspectos relacionados con el colapso de las pirámides. Juan Luis Martínez está en la Casa de Nariño en donde se decide hasta ahora la declaración del Estado de Emergencia Económica y Social y la consecuente expedición de varios decretos con fuerza de ley. Juan Luis, ¿qué está pasando hasta ahora en la sede presidencial? Buenas noches. Bueno, Cristina, tal y como usted lo señala, son ya casi seis horas está el presidente con todo el gabinete ministerial, con su asesor jurídico, su secretario jurídico y además el director de la policía estará analizando lo que se va a llamar desde mañana el Estado de Emergencia Social. Se puede, según el artículo 215 de la Constitución, que si no recordemos, decretar un Estado de Emergencia Económico, Social o Ecológico, o alguno de los tres, y en este caso, como ya lo veíamos en la nota que acaba de presentar Noticias Uno, lo que se está presentando en el Putumayo es un desorden social y en muchas partes del país, por lo que el gobierno ha decidido que será Estado de Emergencia Social, lo que se le dará vida a partir de mañana. Según la Constitución, se decretan estos Estados cuando se constituyen graves calamidades públicas y podrá el presidente con todos sus ministros, absolutamente todo el gabinete ministerial, tomar la decisión de decretar el Estado de Conmoción. También se está trabajando sobre tres decretos más y toda su fuerza jurídica, porque el mismo Estado de Excepción también señala, en su parte final, que el presidente y los ministros serán responsables cuando declaran al Estado de Emergencia sin haberse presentado en alguna de las circunstancias previstas en los incisos primero y segundo. Es decir, también se puede presentar por conmoción interior o exterior y por el abuso cometido en el ejercicio de las facultades extraordinarias, porque son decretos todos que llevan fuerza de ley. María Cristina, son ya casi seis horas, repetimos, y sobre el filo de la medianoche se ha presentado ya, ya se han dicho aquí por parte de voceros de la Presidencia de la República, que se podría estar señalando ya estos tres primeros decretos de lo que se va a llamar el Estado de Emergencia Social, por las pirámides que ya están floreciendo y algunas ya están cayendo en muchas partes del país. Juan, veíamos en las imágenes al general Naranjo, director de la policía. ¿Esto quiere decir que además de las medidas jurídicas que se van a tomar, también se esperan algunas policiales? Pues hoy ya lo vimos en Hormiga y en otros municipios de diferentes departamentos del país, en otro municipio más, María Cristina, que se intentó incautar un camión perteneciente a una de estas firmas, a una de estas pirámides, y la comunidad fue la que no dejó, se está trabajando precisamente para que la policía tenga todas las herramientas jurídicas para poder intervenir los dineros que provengan de los ahorradores, de los llamados inversionistas en estas pirámides, y se cuente con toda la fuerza legal, María Cristina.